El Congreso de la Paz El Congreso de la Paz El Congreso de la Paz Puerto Guzmán, Orito, San Miguel, Valle del Guamés y la Inspección de Siberia 120.000 habitantes sin luz y contaminados Bueno, sigamos Nos dinamitan torres de comunicaciones en el departamento del Huila Nos contaminan el Golfo de Morrosquillo No sabemos, dicen que por los vientos En el Golfo de Morrosquillo también se contamina Como vuelan el oleoducto nuevamente En el Putumayo En el Putumayo cogen unas tractomulas Y sin mosquearse Las ubican en la carretera Y entonces las desangran para que se acabe Del todo nuestra ecología Y eso parece que al señor Huampa No le importa William, y mire esta Vuelven a volar la carretera En el Meta En menos de 10 días, sí señor Se incomunica el Guaviare con el Meta Nuevamente Otra carga de dinamita Entonces Entonces, a ver ¿De qué es lo que nos dijo este ciudadano? Que funge de presidente de Colombia Por el cual 7 millones larguitos No estuvimos de acuerdo Entonces, a ver ¿Cuál es la unanimidad que hay Frente a lo que le dijo A unos muebles viejos allá en Cartagena Que se los trajo Se los trajo A tomar whisky A fumar pipa Y a decirles que estábamos En el mejor de los mundos ¿Por qué no los invita el Chocó? ¿Por qué no se los llevó Para Yopal? Donde la gente se está matando Por el agua, doctor Londoño Ya empezó la guerra del agua en Colombia William ¡Oh, que respete! ¿A qué costo se los trajo? Que deja querida Yo le voy a leer Lo que dice Uno de los diarios oficiales Que hay en el país En materia económica El diario oficial ¿Uno, uno, uno no más? Varios, varios Ay, ay, ay El diario oficial es La República La República Ah, también Si usted mira La República En la primera página Ve lo que están cobrando Por sus charlas Ciertos personajes A ver Bill Clinton Cobra por charla Por conversacioncita Cuatrocientos cincuenta mil dólares La pendejadita Tony Blair Cobra por conversaíta Doscientos mil dólares Ay ¿Cuánto cobraron Por venir a Cartagena Para darle el espaldarazo a La Paz? Y a eso se le suma Felipe González Sí, pero no creo que sea gratis Tampoco Ay, por Dios Y Zapatero Que usted lo mencionaba ayer Pero para el Congreso Ay, Zapatero también Tampoco Muy bien Y eso seguramente Sin contar hoteles Y traslados No, porque 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 ¿Cuánto le estamos pagando A estos conferencistas Para que estén en Colombia Dos y tres días Y para que le den Espaldarazos a La Paz? Vaya pregunte Porque usted ejerce El derecho de petición Y no le contestan Nunca Nunca Y como no hay jueces Que obliguen a dar la respuesta Porque los jueces Están en otro mundo Pues entonces Nunca sabremos nada Como decía el poeta Pues William Ahí le cuento Cuánto cobran Según el diario La República Cuánto cobra Clinton Y cuánto cobra Tony Blair Seiscientos cincuenta mil pesos Si hubieran venido A una conferencia Pero vinieron a estarse Dos o tres días Estuvieron aquí Y Felipe González también Y Rodríguez Zapatero también Eso es Gire Que para eso hay plata Para eso estamos ricos Para eso pagamos impuestos ¿No? Para eso ¿Y de qué manera? La tercera día Entonces Eso es mejor que trabajar Ganan más que en SaludCop No, pero Bueno Tampoco exagere Es difícil Tampoco exagere Sí Tampoco exagere Lo de SaludCop No es sino un billón Cuatrocientos mil millones De pesos Que Palacino Distrajo para Efectos distintos De los que tenían Segunda Contralor General De la República Pero como ahí está El hermano de Germán Vargas Lleras Pues no pregunte No pregunte Y como ahí está Contralor La Habana La Habana En Paz de Yucar Claro Lo va a mandar para la Gallola Y hoy tiene que ir nuevamente A la Fiscalía A otra tortura A encontrarse con el fiscal Que es el hombre Del descalabro de SaludCop Y el hombre que recibía Óigame Le repito Miles de millones De pesos De honorarios De SaludCop De la Plata De la Salud De los colombianos Los colombianos Que no encuentran Quien les haga una cirugía Porque no hay médicos Porque no hay quirófanos Porque no hay hospitales Porque no hay camas Esos mismos colombianos Le pagaban miles de millones De pesos Al Fiscal General De la Nación Para lo que pudiera ocurrir ¿Millones o millones? No Miles de millones De pesos En honorarios Al Fiscal En honorarios Al Fiscal Como en honorarios Al Fiscal Le pagó miles De millones De pesos La Casa de Nariño Y no nos han querido Contar En qué En qué Se justificaron Esos honorarios Dijimos Bueno Con esto Tienen que ser Conceptos Y conceptos Muy sesudos Queremos enriquecer Nuestra cultura general Mirando esos conceptos Ah no Son secretos ¿Cómo le parece? Honorarios Honorarios De miles De millones De pesos Dos o tres mil Millones de pesos O cuatro mil Por conceptos secretos Era lo que les pagaban Al doctor Montialegre En la Casa de Nariño Ahora sí entiendo También entonces Por qué quieren sacar De circulación Y van a Y siguen intentándolo Sacar de circulación Al señor procurador General de la nación O sea que se quitan De encima A la fiscal A la A la A la contralor Y al procurador Y la cambia Y la cambia Por Maya Villazón Ay Y al procurador Lo También le va a contar Pues Pero aquí entre nos No le va a contar a nadie Doctor Porque esto es un secreto Usted sabe que Yo soy una tumba Con parabólica A Cristo Lo tienen ahí En remojito Para la procuraduría Pero no para que lo investiguen Sino para que sea procurador No, ese sería el ejemplo De independencia absoluta Se lo digo con toda la ironía El ministerio público Tiene razón Tiene razón Yo prefiero pensar Que es una broma No, no, no Lo están premiando Lo están premiando Por dejar sin oficinas A los congresistas Del Centro Democrático Monse Monse Para poder Como él no pudo instalar No pudo instalar Un congreso por un año Porque según él Juanpa Según Juanpa Y que esto es por un año Porque ni sabía Que estaba haciendo anoche Ayer allá en el congreso Cuando se soltó esa monserga Que A medio sueño doctor Yo Yo dije A mí primera vez Que me Yo ya Ya ¿Sabe cuál es el remedio? Para dormir Póngase Oír un discurso El presidente Mio se duerme Cuando Leemos No dormimos William ¿Quién le escribe Esos discursos Tan malos Al presidente? Porque yo me niego Me niego a admitir Que sea el presidente El que escriba Esa cosa Es decir Digamos que el presidente Debiera tener tiempo Para escribir Los discursos Más trascendentales Con los que puede Guiar la nación Es que no se le olvide Lo que era un discurso De Alberto Lleras Cambiaba el rumbo El rumbo De los acontecimientos Claro Lo que era un discurso De Carlos Lleras Enfrentando al Fondo Monetario Al Fondo Monetario Internacional En palabras mayores Discursos para la historia O un discurso De Guillermo León Valencia Para justificar La La campaña Que traía Contra los bandidos De todos los pelambres O de Doctor Mariano Espina Pérez Y los que Y los que Decían Bueno Yo no tengo Dote literarias Voy a conseguir Voy a conseguir Un escritor De primera condición En el país Para que me escriba Los discursos Los que yo le diga Que me escriban Yo los oriento Yo le digo Las ideas principales Me las desarrollan Y eran Verdaderas Páginas literarias Muy bien ¿Quién le hace Los discursos A Santos? Pues yo No creo Doctor Que ni Timochenko Porque está Muy bravo Con él Porque Timochenko ¿Quién le hace Los discursos A Timochenko? Esos discursos No son De Timochenko Por supuesto Que no son De él No son De él El estilo Es el hombre Yo soy Buen catador De estilos William Toda una vida Dedicado A leer cosas Sé Sé quién escribe Y quién no escribe Eso no es De Timochenko ¿Cuáles son Los Usted tiene razón Doctor Londoño Así debería ser Cada Cada presidente Debería escribir Sus discursos No es el caso Ocurre en todos Los países Todos tienen Alguien detrás Que escribe Y suele ser Una persona Suele ser Una persona Para que No haya cambios De estilo En Estados Unidos Le llaman Los speech writers Pero es muy triste Realmente Cuando uno Pues Le da su voto A un presidente Se supone Que como mínimo Tiene que saber Reflejar Cuál es su pensamiento ¿No? Le quiero Revalar Quién era Quién era Uno de los Escritores De cabeceras Del presidente Sarkozy Un señor Llamado Perdón De Chirac De Chirac Un señor Llamado Guy Sormand Uno de los Más grandes Escritores Contemporáneos Y de los Escritores Más leídos Del mundo Guy Sormand Era el que Le escribía Los discursos A un intelectual Como era Chirac Pero se los Escribía Guy Sormand Que es uno De los primeros Intelectuales Del mundo Ah entonces Por eso es que No dejaron Hablar al doctor Álvaro Uribe Más de tres minutos Porque de pronto Comparaban El discurso Del doctor Uribe Con el del Cicerón Moderno Y entonces Era bastante Bastante Compleja La cosa ¿No? Y por eso Es que está Obviamente Protestando Con justa Razón Jorge Enrique Robledo Porque Allá El señor Que está En Como presidente El señor Name El señor Name El señor Name Eso tiene Cierta lógica ¿No? Él dice Que son Tres minutos Pues porque Él no tiene No tiene Nada que decir Que tome Más de tres minutos Entonces Contesta Y queda cansado Vea Yo le Recomendaría Al señor Name A quien No he tratado Lo vi por televisión Por primera vez Ayer Y me causó Una decepción Infinita Yo creí Que era un hombre De ciertas Pretensiones Intelectuales Que le Hago una Recomendación Citas Léase Unos discursos De Cicerón Rease Unos discursos De Demóstenes Léase Unos discursitos De Emilio Castelar Pero claro Que si William Y entonces Dígame ¿Cuál De esos discursos Se podía decir En tres minutos? Y fueron discursos Que conmovieron A la humanidad Léase Unos discursos De Mirabó Ante la Ante la Asamblea Ante la Asamblea Francesa En la Revolución Francesa Discursos Que trazaron La ruta Del mundo ¿No? Los discursos De Mirabó Timón Gaviria Que se los Lea Entonces Que no diga Ridiculeces Que es que En tres minutos Se puede Pronunciar Un discurso Como le decía Le decía Con mucha ironía Pero con mucha razón Le decía Robledo En la televisión En una cosa de esas Que sacan En la televisión Le decían Pero usted ¿Por qué se asombra De que en el parlamento Se quiera parlar Parlamentar? Eso lo dijo También Ortega y Gasset Aquí la gente Se asombra De que en el parlamento Se vaya a parlamentar Es decir A discutir Los problemas nacionales ¿Entonces para qué El parlamento? Ah pues para eso Para eso Entonces Nada me va a acabar Con el Porque al presidente Si no le cortó la palabra Lo dejó Que pronunciara Sus sonidos guturales Y que obviamente Cantara goles Porque esto parecía Como estamos Parecía cantándole Los goles A la selección Colombia Pero a mí Sí me dejó Intrigada La pregunta De quién le escribe Los discursos Al presidente Juan Manuel Santos Yo seguiré buscando Sé que a Sarkozy Se los escribía Una profesora De literatura comparada Se llamaba Magui de Gant A José Luis Rodríguez Zapatero Se los escribía A Jorge Enrique Serrano A Mariano Rajoy Jorge Moragas No cambia mucho Como les decía Tienen una persona Determinada Para que no haya Cambios de estilo Y el caso de Hollande Es incluso un caso simpático Porque le va tan mal Con los índices De popularidad Que contrató Un periodista musical Que es experto En rap Estadounidense Y se llama Pierre Ives Baquet Que firma Como Pierre Malo Algo así Tiene un seudónimo Eso ya es un gesto Desesperado Pero todos Y me parece muy triste Usan a alguien Para que les hagan Los discursos No sé si por falta De tiempo O por falta De talento ¿No? Habría que ver Y la verdad La verdad Montserrat Es que si en Colombia Han cambiado a esa persona Pues no sabemos quién es Si la han cambiado o no Lo cierto es que seguramente En el despacho Si han dejado enmarcada Esa frasecita ¿No? Como nunca antes Esa si se la han metido A todos los discursos Y como nunca antes Pero Es que William William Se les pierde de vista Lo que significa El factor de la palabra Como elemento esencial De la conducción política Hoy Vi Un Articulejo De De este Escobar Que escribía Y por el Patel En el tiempo Hablando Desdeñosamente Del Libertador El Libertador Fue uno de los Grandes oradores De este continente Es que Al Libertador Desde que Lo Lo ponen en estatua Con la espada Le hacen un daño enorme Porque el dijo Yo no soy hombre De la guerra Yo soy el hombre De las dificultades Era el hombre Del pensamiento Mire El discurso En Cartagena Cuando llegó En el año De 1802 Fugitivo De Venezuela Yo soy Granadino Es un hijo De la infeliz Caracas Prodigiosamente Escapado De sus ruinas Físicas Y morales Que ha venido A seguir Los pendones De la libertad Que tremolan En estos estados Por ahí Empezó El Libertador 1812 Y tenía Y tenía 29 años De edad El discurso Ante el Congreso De Angostura Es una pieza Absolutamente Monumental La convocatoria Al Congreso Anfitriónico De Panamá Mire Hay piezas Hay piezas Del Libertador Que uno quiere Aplaudir Con eso hizo La libertad de América Más que con la espada Con la palabra Sus proclamas Sus cartas Era un hombre De una capacidad Intelectual Y de una capacidad Productiva Enorme No se desprecie El valor De la palabra Por favor Y el que no la tiene Como no la tiene El presidente Santos Admítalo Y llame A alguien De calidad Intelectual Que le supla Esa deficiencia Y entonces A él que le pongan El telepronter Y que lea Cualquier cosa Y entonces Voltea la carita Para un lado Y voltea la carita Para el otro Y entonces Sigue con el telepronter Porque no es capaz De hilar Dos palabritas Seguidas Reconózcalo Admítalo Y lea Lea Sin dar la impresión De que no está leyendo Y de que está improvisando No haga farsa Lea Pero lea Piezas Que tengan significado Que tengan profundidad Y que tengan Buena factura literaria Por Dios Que no nos pongan Al nivel de los maduro No Colombia tiene Una tradición Una tradición Intelectual A esto lo llamaron La Atenas de Sudamérica Alguna vez Es que Oyendo Así es Oyendo Oyendo a Penagos Pues que es otro caso dramático Ay no Eso a mí Ay doctor De ineptitud intelectual Yo decía Añoré 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 El verbo iluminado De Domingo De Domingo Roncancio Y de Leonel Enagos No por favor Por favor ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó Al nivel intelectual De la política colombiana? ¿Qué le pasó? Y entonces ahora Va a llegar Álvaro Uribe Vélez A hacer política A fondo A hacer política profunda A pronunciar Grandes discursos En el parlamento Y está listo Este señor Name Para ponerle la chicharra A los tres minutos Y para no dejarlo hablar Pero 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 ¿Ustedes comprenden La monstruosidad Que esto es? Estamos peor Estamos peor Que en Venezuela Para que hablemos claro Este señor Es igualitico Al que tienen allá Manejando el congreso En Venezuela ¿Cómo es? El militar ese No Es igualito A Germán Vargas Es Dios dado cabello ¿Qué? Dios dado cabello Bueno Bueno William Teníamos Estoy muy preocupado Por una cosa doctor Es que Como que se va a acabar La unidad nacional Porque Si no logran Liquidar Los estupefacientes Se va medio Medio unidad nacional Para tal ego No Si lo Si lo Si lo Si lo Logan William Si Si Eso Eso Lo liquidan Y lo tapan Aquí 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 seguimos La técnica del gatico ¿No? Levantar la alfombra Tapen Tapen Exacto Bueno William Mira El caso de Yopal Es un caso Es un caso dramático Doloroso Es Es un caso dramático El presidente Uribe Estuvo en Yopal Y estuvo Y estuvo Con senadoras Del centro democrático Fue con la senadora Tania Vega Que es Se convirtió En el consuelo En el punto de referencia En el En el punto de mira Obligado De las fuerzas militares Y de las fuerzas de policía Y Con la senadora Nora Tobar Que estuvo también En Yopal Entonces Lo de Yopal Lo de Yopal William Es Presidente Uribe En Yopal Viendo las dramáticas Circunstancias En las que está Esa gente Abandonada De Dios Y de los hombres Que es lo que está Pasando en Yopal En la zona Donde hay petróleo Pero donde no hay agua Aquí